Las indulgencias son el perdón de la culpa del pecado, es decir, cuando cometemos un pecado, pues vamos a confesarnos y ya nos queda perdonado el pecado, pero a veces no sabemos lo que pasó después de ese pecado. Creyentes de las distintas iglesias del Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, obtuvieron las indulgencias en el marco de actividades de la fiesta del Santo Patrono San Marcos. Hoy estamos haciendo en el marco de la fiesta patronal de Tuxtla y de la Arquidiócesis San Marcos, nuestro Santo Patrono, estamos haciendo la procesión del decanato de Nuestra Señora del Carmen. Allí se nos ha ofrecido, también en el proceso que estamos viviendo para los 60 años de la vida diosesana de la diócesis de Tuxtla, se nos ha ofrecido de parte del señor obispo, obtener las indulgencias. El padre vicario de la parroquia del Señor de la Misericordia de Tuxtla Gutiérrez, explicó que las indulgencias sirven para eliminar las culpas de los pecados que los creyentes buscan erradicar. Eso que yo ya no sé, pero es mal que yo provoque, esa es lo que nos perdona la indulgencia, esa culpa, esas indulgencias pues las alcanzamos con algunas acciones piadosas, ¿verdad? Como es la procesión, la peregrinación en algunas fiestas especiales. Asimismo, explicó que son importantes incluso para los familiares fallecidos, y que sus familias pueden pedir por sus indulgencias. Es importante porque siempre, siempre, siempre somos deudores de amor, ¿verdad? Somos deudores a Dios de amor. Y Él siempre tiene la misericordia para todos nosotros. Incluso se nos enseña que podamos aplicarlos también para los difuntos, ¿no? Por ejemplo, si alguien ya falleció, yo aplico esta peregrinación, porque puedo peregrinar hoy, mañana, etc., ¿no? Como familia, no solamente así en grandes grupos, sino como familia. Cae mencionar que en este marco de actividades patronales, las personas que lleguen de las distintas peregrinaciones podrán recibir las indulgencias. Invitarlos a que sigan promoviendo el amor entre nosotros, la misericordia, el perdón y la paz. Para Hertha Chiapas, Erick Chandomi.